¡Ahora! ¡Doraemon! ¡En voz! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Doraemon! En Boeing Son personajes de juegos que potencian a los luchadores en combate Cuando un espíritu controla a un luchador enemigo Las condiciones del combate pueden variar mucho Doraemon En Boeing Mermelada de menuda pasada ¡Toma ya! Cereales de sálvese quien pueda Y revuelta de risotadas El ingrediente que no puede faltar en un gran desayuno Es la diversión No hay duda Los espíritus equipados subirán de nivel según luches Algunos evolucionan a la Estudia las condiciones del combate Y elige a los espíritus con cabeza Ahora Doraemon En Boeing Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación Mi imaginación ¡Oh! Gracias por ver el video.